A más de un año de haber iniciado los trabajos de construcción del tramo 1 del Tren Maya, se han generado 10.534 empleos en la región, principalmente en los municipios de Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique, Tabasco, así como de Palenque, Chiapas, lugares por donde correrá el tren. Hasta el momento se han realizado trabajos de terracería a lo largo de 228 kilómetros de las vías que comprende el tramo 1, obras de drenaje transversal, pasos superiores ferroviarios, pasos de fauna prefabricados y en los últimos meses la construcción de la fábrica de durmientes en el Triunfo Balancán. Se han generado empleos como ayudantes generales, albañiles, fierreros, carpinteros, herreros, operadores de maquinaria pesada, soldadores, supervisores, jefe de planilla, topógrafos, arquitectos, ingenieros civiles y mecánicos a diésel y gasolina, de los cuales cerca del 67% es mano de obra local. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo reiteró el llamado a no dejarse engañar por quienes solicitan dinero a cambio de una presunta plaza laboral para trabajar en la construcción del Tren Maya y estar atentos a los canales oficiales, tales como el Servicio Nacional de Empleo, Ferias de Reclutamiento, Oficinas del Consorcio LAMAD y el www.empleo.gov.mx-tren-maya. En los cinco tramos del Tren Maya se generan mejores empleos en la región, ponderando la contratación del personal local y se ha generado un total de 70.488 empleos. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.